Entonces, vamos a comenzar a grabar. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos con las exposiciones pequeñas del cuento. Vamos a escuchar a cada uno de ustedes su cuento, ¿ya? Recomendaciones, muchachos, no lo lean rápido, no es una carrera, ¿ya? Léelo pausado, claro. Léelo pausado, ¿ya? Claro, léelo pausado, respetando los signos de puntuación y alumno que yo vea que está corriendo, lo vuelvo, vuelve a repetir su cuento, ¿ya? Pausadamente, tranquilamente, ¿ya? Y no le tengas miedo a la cámara porque nadie aquí se va a burlar, nadie aquí, ¿ya? Se clen, no estamos en nido, hija. No estamos aquí para decir si lo ha hecho mal o lo ha hecho bien, ¿listo? Solamente tienes que ser tú mismo, ¿ya? Y contarlo tal y como es. Muy bien. Ok, la primera en la lista. Comenzamos. La señorita Miss México, Camila Sofía. Vamos, Camila. ¿Camila se fue, creo? No, no, aquí está. Ahí está, ahí está. La mariposa y la coneja. Un día, en un lindo día de primavera, en el parque había una coneja y una mariposa que estaban peleadas. La mariposa se lo comió a su zanahoria, de la coneja. Pero un día, un día, la coneja estaba comprando de una de esas, cayó en una trampa. La coneja decía, auxilia, auxilio. La mariposa escuchó y fue donde estaba la coneja. La mariposa lo sacó de esa trampa. La mariposa se desculpó con la coneja y fueron buenas y mejores a mí. Ok, cuando terminen un cuento, fuertes aplausos, ¿sí? Fuertes aplausos para mi amiga Camila, excelente. Pero prendan su micrófono. Ay, estos niños, ¿cómo quieren que se escuche sus palmas si no está prendido su micrófono? Ok, muy bien. La plata también se dice, aplausos. Muy bien. Ok, muchachos. Siguiente en la lista. Por ahí está Ángel. Por ahí está Ángel. No, no, no está Ángel. Se salvó Ángel. Se salvó. A ver, vamos poniendo, mientras que está ahí. A ver, Camila. Ya, veinte, Camila, ya. Ángel tiene C porque no tiene ahorita participación hasta que venga. Bien, entonces le toca a Uriel. Uriel. Vamos, Uriel. La aventura del guerrero. Había una vez un lejano pueblo, vivía un señor que se dedicaba a hacer armas forjado en hierro junto a su hijo. Cifriano, un día su padre le dijo, pronto no estaré contigo, hijo mío, y tú tendrás que ser un gran guerrero. Poco tiempo fallece su padre y se quedó muy solo y triste. Pasaron días y Cifriano dijo, me marcharé a otros reinos, a buscar otras oportunidades. Llegó a un reino donde la reina estaba en guerra. El joven se ofreció a luchar junto a la reina. Era valiente, fuerte, con un corazón noble. Trajo paz. De pronto se casaron, se volvió rey y trajo prosperidad a su reino. Y vivieron felices. Ok, muy bien, Uriel. Muchos aplausos. Excelente. ¿Y los aplausos? Persona que no aplauda, le bajo la nota. No sean graciosos. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Ok. ¡Fabricio! Cuatro de la tarde en la clase, no cuatro y nueve. Perdón, cuatro y diez. Lo siento, profesor. Es que como este laptop es nueva, estaba descargando Zoom porque no me dejaba entrar. Ok, muy bien, Fabricio. A ver, seguimos. Directamente, desde la pasarela, se presenta Miss Ciclén. Vamos a escuchar su cuento de la Miss Ciclén. ¿Miss Ciclén? Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día voy a hacer el cuento del pastel de cereza. Había una vez una niña llamada Esmeralda que vivía en un pueblo muy lejano. Ella recogía cerezas que crecían una vez al año. Un día Esmeralda se fue al bosque a recoger cerezas. Cuando entró al bosque, le daba mucho miedo porque escuchó ruidos extraños. Cuando iba a recoger una cereza, se cayó a un pozo. Después de quedarse atrapada ahí unas horas en el pozo, se acercó un hombre y le dijo que se llamaba Marco. Y le preguntó qué haces acá a estas horas de la noche. Ella le respondió que se llamaba Esmeralda y que venía al bosque a recoger cerezas para un delicioso pastel. Marco le dijo que tenía una cabaña de aquí y que mañana muy tarde la llevaría a su casa. Se llamaba a un zorro que los quería comer, pero lo asustaron con el hacha que tenía Marco. Cuando llegaron a su casa, su padre se sintió muy feliz de verla, ya que estuvo muy preocupado por si le había pasado algo malo. Después los hizo pasar a Marco un rico pastel de cereza con las cerezas que había trajo Esmeralda. Muy bien. Aplausos para el cuento de mi amiga Ceclen. Pero prendan los micrófonoes. Muy bien. Siguiente víctima que diga. Siguiente cuento. A ver, estaba Uriel Contó. Muy bien. A ver, aquí está Ceclen. Mi querido André. Vamos André a escuchar tu cuento. Había los tres gatos. Había una vez en una casa una gata llamada Kitty. Muy traviesa. Después de dos semanas llegaron dos gatos llamados To y Loki. En el comienzo no eran amigos. Se estaban conociendo. Como eran pequeños, después se hicieron grandes amigos. Siempre jugaban juntos y dormían juntos. Un día la puerta estaba abierta. Y desapareció. Estaban tristes los gatos. Y después de tres días, su amo lo encontró. Regresó a casa y los gatos se pusieron felices. Fin. Ok. Muy bien. Aplausos. Aplausos para Andresito. Bien. Aplausos. ¡Nos escuchan los aplausos! Gracias. Ok. 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 Aplausos. Muy bien. Sigamos. Siguiente, Andresito. Yo no. Siguiente, Tiago. Vamos, Tiago. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, Santos. Hoy voy a leer un cuantito. Había, bueno, Mía y su mono. Había una niña llamada Mía. La niña siempre jugaba con su juguete. La boleta era un mono, pero cuando salió al parche, de pronto lo perdió. Y la niña se puso muy triste al no encontrar al mono. Pero la mamá de la niña buscó al juguete, luego lo encontró y al ver a su juguete favorito, se emocionó. Lloró de alegría y dijo, monito mío, nunca te separes de mí. Y así fue colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muy bien, Tiago. Excelente. Excelente. Aplausos. Ahí están los aplausos. Muy bien. Ya ves, no era difícil. ¡Chao, Mía! Le toca a ella. Estamos pasando por la pasarela. Le toca desfilar a la señorita Milet, que representa a Argentina. Vamos, Milet, a ver. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la bella durmente. Había una vez una bebé que era la princesa. Vinieron las hadas mágicas al nacimiento y cada una le puso un hechizo bueno. Pero vino una hada mala que le puso un hechizo. Cuando cumpliera 16 años, se pinchará con una aguja y solo su amor verdadero la salvaría. Las hadas mágicas criaron a la princesa, pero las hadas mala, que se llamaba Maléfica, se estaba volviendo buena y se convirtió en su hada madrina. La fue protegiendo con sus 16 años y a ella supo la verdad que el rey era su padre y a la princesa la llevaron a su cuarto y no la dejaron salir hasta que descubre una puerta que la llevaba a varias agujas y como le estaba doliendo su dedo, se pinchó con una aguja y los guardianes la encontraron tirada en el piso. La llevaron a una cama y cuando no había nadie, Maléfica le dio un beso en la mejilla y cuando intentó salir, todos la atacaron y la princesa la salvó y se convirtió en la reina del mundo mágico. Ok, gracias Milet. Aplausos para Milet. Aplausos para Milet. Aplausos. 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 Profesor Omar. Ese es el cuento de... Ese es el cuento de... Profesor Omar. Ese es el cuento de... Profesor Omar. Profesor Omar. Profesor Omar. Ese de Maléfica es una película de Disney. Es cierto. Es maléfica. A ver, vamos... Es una película. Ya, a ver, muchachos... Ese cuento de mi querida Milet, ya, es bien extraño, ¿no? Me parece yo haberlo escuchado en algún lugar, ya. Me parece. Tanto así que... Yo fui el director de esa película. Pero... Pero lo interesante es que Milet le ha cambiado un par de... Un par de cosas. La voy a denunciar por estar cambiando al final a mi... A mi... A mi historia. A mi historia, porque ni siquiera es mi cuento. Ya. Cuidado Milet. Ok. Sigamos con el... Siguiente participante. A ver. A ver para Milet. Ya no. Le toca a... Aiko. Vamos Aiko. Está pasando... Desfile por la pasarela. Ahí está. Mis Aiko representando a México. Aiko para que digas Japón. Buenas tardes, profesor. Profesor, Camilo fue de México. Ay, perdón. Entonces Japón. Colombia. A Rusia, profesor. Rusia. Listo. Vamos Aiko. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a presentar mi cuento. El asma y las rañas. Había una vez un cargazo. Un burro que tragaba leña. Caminaba un burro viejo. Desde lejos, más que un animal. Parecía muy triste y débil. Armado de huesos y pellejos, se llevaba en su espalda con trabajo en un gran peso. Su paso era lento. Su camino era largo. Y cada pesado, nada parecía parucarle, parucarle. Caminaba desde desgano y con aire echado. Al pasar un pantano, resbaló y cayó al lodo. Se levantó empapado y se cansó al levantar insultos. Y a maldecir su vida, de su trabajo y sus condiciones de burro. Las ranas que habitaban el pantano, escuchaban sorprendidas, groserías, su elemento y tejidos. Hasta que una de ellas se le acercó en un salto de lejos. Deja de maldecir burro. Deja ya de quejarte burro. Deja de sentirte desgraciado por la vida que te tocó. Mira ese pantano. Agua detenida. Lodo espeso. Todas las ranas que aquí vivimos estaban condenadas a permanecer aquí para siempre. Encerradas sin esperanza de recorrer la tierra, de atravesar el mar profundo al menos. Aunque saber que lo pasamos en el mundo, lo vivimos antigamente sin quejas ni sin maldiciones. Disfrutando cada día y a pesar de las dificultades, nunca nos falta alegría. Ok, ahí con un poquito largo su cuento, pero sirve. Aplausos. Dos aplausos. Y los aplausos. Ahí, profe. Gracias. No me echan que la mesa, no me echan que la mesa. Muchas gracias. Ok. Seguimos entonces. Toca Diego. Entonces se va a la pintada. A la telecera. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy voy a presentar un cuento. Diego. El boomerang. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ya. Listo, ahora sí. Ahí está. El boomerang. El boomerang. Había una vez un niño, Luis soñaba en tener un boomerang y le pidió a su papá que le compre, pero no tenía con qué comprarle. Luis estaba muy triste, así que decidió hacer su propio boomerang de papel y terminó su boomerang y Luis estuvo muy feliz de hacer las cosas sin ayuda. Sin. Ok, muchas gracias, Diego. Aplausos para Diego. Bien, Diego. Excelente. Ya sabemos qué vamos a hacer. Te corto. Ya sabía que era tu cuento, Diego. Ya sabía que era tu cuento, Diego. Vamos. Vamos con el cuento que más les va a gustar. El de Juan Patiño. A ver, vamos. Juan. No, te puso antes. No es cierto. De un pato, creo que se trata. A ver, vamos, Juan. Juan. Tu cuento, Juancito. Vamos. Juan. 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 Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a contar el cuento de un príncipe y una princesa. Ya. Había una vez un castillo donde vivía una princesa y la princesa estaba enamorada de un príncipe. Y el príncipe también estaba enamorado de ella. Pero el papá de la princesa no la dejaba estar con el príncipe. Entonces, la princesa se escapó por la noche del castillo muy en silencio. Escapó directo hasta el bosque y en el bosque le esperaba el príncipe. Entonces, fueron directo a una ciudad muy cerca y fueron felices. Gracias. Ah, ya. Este... Juan. Una consultita. ¿Cómo se llamaba la princesa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la princesa? ¿La estamos viendo ahorita? Elisa, el profe Elisa. ¿Está en el grupo de acá, la princesa? No, no. Ah, ya no, dice Juan. Se ha palteado, se ha palteado. Se ha palteado. Ok. Ok, Juan. Muchas gracias por tu cuento. Aplausos para Juan. Aplausos, aplausos. Por la princesa, por la princesa. El más esperado. Yo deseo escuchar ese cuento del más esperado. Viene él, el narrador de cuentos, Fabricio. Vamos, Fabricio. Ok, profesor. Había una vez un conejo que se había escapado de su casa. Él estaba corriendo por el bosque, pero se chancó su paquetita y se quedó sin dedo. Entonces, unos niños que pasaban por ahí se había quedado la pelota en un arbusto. Entonces, ahí lo encontraron. Y justo se lo llevaron a su casa para arreglarlo. Este, ¿cómo se llama? Salvar de su patita. O sea, para que le... Curen su patita. Entonces, para que le curen su patita. Entonces, una vez lo curaron, después de una semana, su mamá lo estaba buscando. Salía. Salía. Entonces, una vez que los niños salieron, la encontraron. Y se la llevaron también a su casa. Y le dieron el conejito y vivieron felices por siempre. Sí. Ay, ya. Muy bien, Fabricio. ¿Cómo se llamaba el conejito? ¿Tiene nombre? Está acá en la videoconferencia. Yo le ponía Ramoncito. Ya. Ok. ¿Qué haces con su pato? ¿Qué haces, patiño, con tu gato? Ay, ay, ay. ¿Cómo se llamaba la princesa, patiño? Patuela. Ay, ay. Patuela. ¿La ves? Maléfica. Maléfica. Ok. Ok, Maléfica, dicen por ahí. Samilet. Y se sonríe, ¿no? Muy bien, muchachos. Ok. Dentro de la plataforma hay una pequeña tarea que van a realizar. Es recontrafácil. Pero antes de irse por ahí, vamos a ver un último video. ¿Dónde está mi video ahora? ¿Dónde lo dejé? Un ratito. Ok. Ok. A ver. Aquí. Vamos a ver. Mamá, y los aplausos de Fabricio. Ah, perdóname. Aplausos para Fabricio. Ya me he olvidado de los aplausos de Fabricio. Discúlpame, Fabricio. La emoción, la emoción. La emoción. Ya era, ya era hora, profe. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. ¡Ven! 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 En Aploide Kids encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Érase una vez un zapatero muy trabajador que vivía en una humilde casita. Se pasaba el día cosiendo zapatos para conseguir dinero y alimentar a su familia. Tanto trabajaba el pobre zapatero que, por las noches, se quedaba dormido sobre la mesa del taller. Profesor, no lo veo. Cuando despertaba el día siguiente, se daba cuenta de que aún le quedaba mucho trabajo para hacer. Un día, el zapatero volvió a quedarse dormido antes de acabar su último encargo Pero, mágicamente, por la mañana, había sobre la mesa un precioso par de zapatos terminados ¡Sorprendido! El zapatero le contó a su mujer lo que había pasado Justo en ese momento, entró en el taller una bonita muchacha que se encaprichó de los zapatos en cuanto los vio Con el dinero que la joven les pagó a cambio de los zapatos El zapatero y su mujer compraron pan, queso y hasta una gallina Mientras tanto, la muchacha salió a dar un paseo con sus zapatos nuevos Y todo el mundo pudo ver lo bonitos que eran Así que, poco a poco, los vecinos se fueron acercando al taller del zapatero para encargarle zapatos tan elegantes como los de la muchacha El zapatero tenía tantos encargos que tuvo que trabajar otra vez hasta muy tarde Y no pudo evitar quedarse dormido sobre sus herramientas A la mañana siguiente, volvieron a aparecer sobre la mesa del taller un montón de zapatos Esta vez, eran aún más bonitos El zapatero vendió las sandalias, las botas, los botines Y con el dinero que ganó, compró una vaca Así tendrían leche fresca todos los días Una noche, el zapatero y su mujer decidieron quedarse despiertos para descubrir quién hacía los zapatos mientras ellos dormían Cuando estaban a punto de quedarse dormidos, el sonido de unas pequeñas pisadas los despertó Había tres duendecillos trabajando con mucho esmero Uno cortaba el cuero, otro lo cosía y el último lo decoraba con botones y cordones de colores ¡Qué zapatos tan bonitos hacían! Resuelto el misterio, la pareja decidió hacerle a los duendecillos un bonito regalo Querían darle las gracias por su ayuda A la noche siguiente, el zapatero dejó sobre la mesa una bonita sorpresa Cuando los duendecillos la descubrieron, se pusieron muy contentos A la mañana siguiente, había una pequeña nota sobre la mesa, tan pequeña, que el zapatero necesitó una lupa para leerla Querido zapatero, gracias por todo, el pastel estaba delicioso, sigue siendo tan honrado y trabajador Y te ayudaremos siempre que lo necesites, tus duendecillos Así que, el zapatero continuó trabajando duro mientras sus zapatos se hacían cada vez más famosos en el lugar Y los tres duendecillos cumplieron su promesa Ok, muchachos Listo Muy bien Dime No, porque si ya se está acabando el tiempo Bien A ver muchachos En la plataforma Ya va a estar Va a estar el trabajo que tienen que hacer Disculpen Van a hacer el trabajo Dime Si se sale ¿Vamos a entrar? No, ya no, hijo Ya Ya no Ok Bueno, muchachos Dentro de la plataforma Voy a subirlo ahorita Ya Vas a realizar El cuento que yo Te he puesto Y le vas a colocar las partes Acuérdate ¿Cuál era la parte del cuento? Inicio, nudo y final Ya Y ahí le vas a aumentar algo Inicio, nudo y desenlace Y desenlace o final Bien Y no te olvides de colocar Si está por ahí El nombre del autor Autor Ya Algunos cuentos Tienen Profesor Tiene que ser el video que nos ha mostrado ¿No? No, hijo No, es una Es un cuento No, es un cuento aparte Ahí Ahí te vas a dar cuenta ¿Ok? Profesor Dime Profesor Todo es en la plataforma Profesor Dime Súbalo Súbalo Al video En la plataforma Pilares Está bonito Ah, ya Pero lo puedes buscar Pues, hijo Es ¿Cuál es el nombre? El nombre es El zapatero y los duendes Ajá El zapatero y los duendes Ok Muy bien, muchachos Nos despedimos El día de mañana Nos toca dos cursos Nos toca comunicación Y Y Y Y Y Y geografía Ok Muy bien, muchachos Buenas tardes Que tengan Acuérdense que tienen que hacer la tarea para hoy Muy bien Ok Nos vemos, muchachos Nos vemos Bye Cuídense Chao, profesor Bye Cuídense, muchachos Chao, profe Chao, hijo Chao Amén Amén Amén